María Cecilia Botero con 52 años se ha dado a conocer por su talento como actriz y presentadora. Ha sido una mujer que con su ternura, amabilidad, empatía y carácter logró ganarse el corazón de los colombianos. Y en los nominados de los Premios India Catalina 2023 pudimos tener la oportunidad de platicar con ella. Ay, nuestra querida abuela Alma, qué lindo de este. Ay, muchas gracias. Hay una pregunta que tenía hace mucho tiempo, ¿por qué no estuviste en el Hollywood Bowl y te extrañamos un montón? Pues ya, mira, yo no doy para tanto. Bueno, bonito, ¿no? Divino, es toda la razón, pero no, no lo logré. Estaba haciendo demasiadas cosas. No, no lo logré. Pensionabas algo muy lindo dentro del discurso adentro y es la representación que tenía la mujer en ese entonces a lo que es ahora, la manera de hacerla en televisión. ¿Cómo recuerdas esos inicios de producción? Lo que yo digo es cierto, es una sorpresa hoy, por ejemplo, viendo esto de las nominaciones, que haya tantas mujeres ya al mismo nivel que los hombres. Porque es que antes era como que las mujeres eran las asistentes, teniendo las mismas capacidades, teniendo el mismo gusto, teniendo los mismos estudios. Era muy difícil llegar. Gracias a Dios estamos en otra época. Y es un placer ver a tantas mujeres manejando, funcionando, mandando, gobernando en todos los aspectos, en todos los medios, además. Pero en este medio audiovisual es un placer, de verdad. Para mí fue como una sorpresa ver a tantas mujeres nominadas.